¿Qué onda gente de YouTube? ¿En qué se anda? Santos, bienvenidos a un nuevo video más en el canal Santos, bienvenidos al capítulo número 28 de lo que va a Fullmetal HM's Brother Hatch hasta el momento No hay mucho que decir ahora a continuación, ¿no? Porque el capítulo pasado fue un capítulo de recopilación, ¿no? Un capítulo de rellenísimo, así que fue recopilando todo lo que pasó en la serie hasta ese capítulo Lo único interesante es que nos presentaron un opening nuevo y un ending nuevo Así que eso es lo único más llamativo Y bueno, habíamos quedado en que estaban yendo rumbo hacia el padre de los homúnculos Que dicho sea de paso es el padre de Edward y Alphonse Así que vamos a ver la reacción de Alphonse cuando los vea, ¿no? Pero también Edward se encontró junto con la verdad cara a cara nuevamente por segunda vez Esta en verdad que ahora es más 3D, más con CGI, no sé, pero se veía bastante genial Y pudo ver al cuerpo de Alphonse ahí nuevamente todo delegado ahí bien chupado y con pelo medio largo Y dijo que no se puede ir con Edward porque no es su alma Así que yo creo que el que tiene que ir ahí personalmente a buscar su propia alma es Alphonse, ¿no? Así que para recuperar su cuerpo tiene que ir con su alma Así que bueno, ahí me parece que está el detalle Y bueno, cuando vuelva hacia donde está Alphonse con esta información Creo que va a estar bastante buena la cosa Así que bueno gente, sin más que decir, voy a poner play a este capítulo Y bueno, a ver, a ver Después del capítulo de recopilación Arranca como una nueva etapa supongo y espero, ¿no? ¿Dónde está? Uy, cuando lo vi ¡No! ¡Papá! ¡Uuuh! ¿Qué fue? ¿Qué pasó? ¿Eso es Edward saliendo de gula? ¿Eso quiere decir que... ¡Uuuh! Se van a encontrar los dos con el padre Que no pudo recuperar el cuerpo Bueno, ya salió el chino El panda de la chinita Por cierto, ¿qué es este lugar? ¿Dónde estamos? Pero qué sorpresa Personas allí ¿Qué es eso? ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Cohenheim! Una pierna en un brazo de enceno Una armadura Son los hermanos Elric ¿Eres él? Me estás confundiendo con alguien Espera Oh, no me diga que le tomó el cuerpo ¡Es nuestro padre! ¡Su padre! ¡Sorpresa! ¡Entonces decidió tener él! Definitivamente ¡Elric es el apellido de nuestra madre! Entiendo ¿Y dónde está él ahora? ¡No lo sé! ¡No me importa! ¿Quién eres tú? ¡Eres igual a hoy! Ah, o sea que no es el padre ¡No puede hablar! Pero para tener posiciones ¿Estás herido? Sí, te falta la mano izquierda ¿Será el padre? ¿El hermano? ¿Qué onda? ¡Uuuh! Listo, ¿cómo te sientes? Lo reparó con alquimia ¡Uuh! ¡Me siento mejor! ¿Quién es este Lof-Bomb? ¡Oiga! ¿Qué, qué? Tienes unas costillas Para cuidar No, lo está curando A los Dende Pero con Con Speed Force Tienen que cuidarse ¿Saben? Ambos son recursos Muy valiosos para él Tienen que cuidar Uso la alquimia Sin ningún tipo de gesto Tampoco usó Más desde mi armatura No hubo equivalencia De la camión ¿Quién eres tú? Tienen unas piedras Pero eso Es un homúnculo También Y yo te hago La misma ¿Quién eres tú? Este es el que bajó El que se quiso Convertir en Dios Y esas cosas Creo Es nuestro amigo Ya que somos sacrificios Podrías considerar La posibilidad de él Es el no es Él no me sirve De nada ¿Sí? Hermano Los homúnicos Lo llaman Padre Él fue quien usó ¿Qué? Aún así Juró nuestros huevos No me gusta Pará, chino Te van a hacer boleta Es de los que creen Que los humanos Somos estúpidos ¿Piensas que los insectos Que se arrastran Por la pierna Son estúpidos? Si ves a un gusano Arrastrarse No sientes Pástica ¿Cierto? Del mismo modo Los veo a ustedes Los gusanos Por la pierna Así que bueno Ya Así que no es el padre De Edward Ni de Alphonse Mira que detalle Más grande No sé si es que Que solamente Tendrá la apariencia Vaya uno a saber Por qué Si es que Lo poseyó al padre Si es que el padre Es tipo Un homúnculo Así como El El Führer Que dijo Que ya no es humano Y que ya no es La misma persona Sin realizar Ningún tipo de gesto Es el Es el creador De la alquimia No No El chino La tiene jodida Ahí está el padre Es otra persona Totalmente Diferente Es un clon Es un clon del padre Un hermano Del padre O solamente Tiene la apariencia Vaya uno a saber Por qué Sí ¡Gracias! ¡Vaya! Él higula Fue lo que hizo Porque No podemos Transmitar No prometiste Que cuando regresáramos Nos dirías toda la verdad Mira vos Le engañó envidia ¿Tú? Si es que la resiste Porque ya vimos que pasó con el Führer Después de tantos intentos No lo van a convertir al chino en homúnculo Le sacó el poder Ahí te das cuenta Que sin la alquimia Son un desastre ¿No? O sea No Ah, se le chupó Ah, los tiene que resistir Quizás estemos en el nacimiento de un homúnculo Del lado de los buenos, ¿no? Oh, el fin del chino No No, me caía tan bien, boludo Vamos a resistir, chino ¿Eh? Carnage Ah, necesito un cuerpo 20 o 30 personas Ah, son miles y millones Espero que no ¿Arrepentirme? Si volviera con las manos vacías No podría ver a los ojos a mi súbdita Que se cortó un brazo por mí No quiero Quiero el poder absoluto La protección Sí, exactamente A lo que me estoy enfrentando Oh, avaricia Ah, qué Qué personaje tendremos ahora, ¿no? Link ¿Te refieres al dueño de este cuadro? No Lo siento Ahora Codicia Codicia Adiós al chino Chao, gracias, boludo Codicia Ah, el anterior codicia No sé de cuál codicia me habla Codicia existía Ah, tiene sentido Eso significa que no soy el codicia que ustedes conocieron ¿Y Link? Ah, es un chico fascinante Me aceptó sin ningún problema Mientes Link no es el tipo que se deja vencer fácilmente Responde Link ¿Y eso? No, la china ¿Qué ocurre? Ya ¿Ese hombre No me gusta Es una persona Y al mismo tiempo No lo es ¿Eh? Muchas cosas Parecen ser Uy, cicatriz La va a comer de lleno No El cicatriz contra El poderoso De los poderosos De conmovedor Verlos a todos reunidos No parece estar con los ojentos Aquí lista de acero ¿Dónde? ¿Dónde está Edward? Ese Está todo tirado en el piso Es de pira No lo veo Ya te lo dije Ese Ese Enano Está en los Uy, Selena Nada Él es Y él Es Con su alma ¿Dónde está en los Tango? ¿Dónde está De él? No No Con Ghula Va a pelear Yo creí que iba a pelear Nada más y nada menos Que con Trae Uy, esa música de tambores Me encanta A la mierda ¿Ya pueden hacer alquimia? ¿Ya pueden hacer alquimia? No Sí, ni se puede hacer alquimia Me parece que están encerrados ¿A qué te refieres? ¿A que el único que puede usar alquimia? Me parece que el viejo está absorbiendo toda la energía Uy, cierto Uy, mira como le vuelve la alquimia Parece que tendrás que contarme el resto con más detalles Uy, esa santa Ghula ahí con la lengua Uy, la ch... ¿Por qué tenían que acabar con nosotros? Dependiendo de su respuesta Los enviaré con Dios No No merecen estar Donde los hermanos isbalados Descansan en paz Ustedes nunca tendrán paz Mierda Encima de la música Es bellísima Esto es increíble No está mal Para ser hermano Policia Desastre De acuerdo Uy, lo obedece O sea que ya el chino Ya lo descartamos No puedo creerlo Link Soy codicia ¿Qué es esto? ¿Quién es la familia? Chao ¡Una alquimia! ¡Dorme quieto! ¿Cómo es posible? Están usando la alquimia Claro, supuestamente no se podía usar la alquimia ahí ¡Uy! Destrucción del cuerpo Mejor dicho Descomposición ¿No es así? Si hubiera tardado un segundo más Me abría ¡Mierda! No, la tiene ahí Que se meta dentro de Alphonse Uy, se cierra ¡No! Chabón Pensé que ya habían logrado Y cerraron ahí el paso No, mierda Ya, dejá de hablar Y andáte de ahí No puedo salir de aquí Y proteger a la niña Al mismo tiempo en este estado Además No tengo intenciones De huir No, no, no Ah, de explosión No, mirá como quedó el culo ¿No? ¿Y su regeneración? ¿Qué? ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí, sí, sí! ¡No! Son más interesantes De lo que creí O sea, tiene un límite De regeneramiento ¡No, príncipe! ¡Reacciona! ¡Soy coche! ¡No me importa! ¡Devuélvele el cuerpo a Link! ¿Link podrá recuperar el control de su cuerpo en algún momento? ¡No, no te importa, idiota! ¡Dime! ¡Qué pasará con tu país! ¡Y qué hay del lado! ¡Uh! Ahí le puede Vamos, que le siga diciendo Lo va a llevar con ira ¿Y a este qué va a pasar con Alphonse? ¿Qué? Y así termina el episodio de hoy Bueno, fue bastante intenso, ¿eh? Estuvo muy, pero muy bueno Así que vamos a ver qué va a pasar de ahora en más Porque al final resultó ser que El padre de los homúnculos Acá el rey de reyes No es el padre de Alphonse y Edward Sino es alguien con la apariencia idéntica No sé si será el hermano gemelo O con esta cosa de la transmutación Y tomar cuerpos No sé, hay algo raro Ahí me parece Así que ya se definió eso, ¿no? Como yo creía Todo el tiempo, toda la serie Nos plantearon como que ese era el malvado Pero ahora encima No es que era Y se tomó el cuerpo Así como le pasó al Link Sino que nos mostraron Directamente cuando se vio Una explosión para arriba Nos mostraron al mismo padre De Edward y Alphonse Como ahí dándose vuelta A ver qué es lo que pasaba Así que nos mostraron a los dos personajes Casi a la vez Como para despejar cualquier duda Son dos personajes diferentes Con la misma apariencia Así que ahí está otro misterio a resolver Que ahora me llena muchísimo de intriga Y bueno, al menos pudimos ver Esa reacción de Edward y Alphonse Enfrentándose al que supuestamente Iba a ser su padre, ¿no? Y esa es la reacción que yo quería ver Y nos dieron esa reacción Al que al final después terminó No siendo, ¿no? No siendo el padre Claro, cuando le dijeron padre Ustedes no son homúnculos ¿Qué me dicen padre a mi gilazo? Así que después ahí Con la llegada de cicatriz Le dio más leña al episodio Y la verdad que fue Un capitulazo que todavía sigue, ¿eh? Parece que todavía Se viene una tanda de episodios Que van a estar muy buenos todos, ¿eh? Así que se va a poner Bastante interesante la serie Porque ya estamos ya En el 28, 29, 30 Está redondeando lo que es La mitad de la serie prácticamente Así que por eso es este Tremendo giro de tuerca Y al Link No sabemos si Link Va a seguir siendo nuestro Link Que todos conocíamos O ahora pasa a ser Una nueva codicia, ¿no? Ya habíamos tenido la codicia Pero no es el mismo Así que Va a estar bastante complicado eso Y vamos a ver Si es que con las palabras Diciéndole todo lo del rey Y esas cosas Link puede volver A recuperar su cuerpo Y ¿Quién dice? Con la piedra filosofal dentro Yéndose ahí A entregarle La piedra filosofal A el rey, ¿no? Pero bueno Vamos a ver ¿Qué es lo que pasa? Vamos a ver Si es que el link Se nos fue definitivamente Y este habrá sido El último episodio Del chino Este divertido O Lo seguiremos viendo En algún futuro Así que bueno gente Muchísimas gracias Por ver este capítulo Hasta acá Le dejo abajo En la descripción del video Lo que es El grupo de Facebook Si se quieren unir También el Instagram Si quieren tirar ahí Algunos mensajillos Y nos vemos recién En el próximo episodio Gente Un saludo Y sabes Puertas recordar Cuando este cielo lloró Son las lágrimas De este dolor Que cuida tu senda Este dolor Que siempre será Por siempre Tu fortaleza